Las tareas de bancarización de la sociedad, los nuevos servicios de créditos, la capacitación a los clientes, calidad y agilidad de los servicios, fueron algunos de los temas tratados en el intercambio de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, y la presidenta del Banco Popular de Ahorro, Tania Fito, con trabajadores y directivos del sistema bancario de la provincia. Una representación de los trabajadores se expuso que aún con las afectaciones de la pandemia han laborado en la entrega de 20 financiamientos por la resolución 173 para actividades agropecuarias significativas, la capacitación a directivos y productores realizando iniciativas de acercarse a los clientes. Los presentes valoraron que existen limitaciones en la provincia con la cantidad de cajeros automáticos, medios informáticos, pero prevalece la voluntad de trabajar. La presidenta, Wilson González, expuso que si bien el bloqueo tiene un impacto, es responsabilidad del banco la prontitud con que se realicen los procesos, que los clientes conozcan las normas y los beneficios. Lo real es que hoy no vamos a tener recursos ni mañana tampoco, pero tenemos que prestar el servicio y que también los servicios cada día se incrementan, ¿no? Porque estamos en un proceso de bancarización. Eso demanda más inteligencia colectiva, demanda más esfuerzo, demanda más creación, más creatividad, y en eso es que estamos empeñados todos los días y tenemos que nunca estar satisfechos con lo que hacemos. Siempre tenemos que pensar que podemos hacer un poquito más. En diálogo, los jóvenes manifestaron su compromiso con el sector y reconocieron el trabajo para prepararlos como cantera de cuadros, labor que las directivas distinguieron. La visita de las titulares a la provincia incluyó llegar a varias sucursales bancarias de Bayamo, así como entidades y productores beneficiados con créditos. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.